Buenas tardes, nos encontramos hoy aquí para presentar o volver a presentar el libro de Cecilia Braslaski, La discriminación educativa. En esta oportunidad, dentro de la colección Ideas en la Educación Argentina, abrimos una serie que es materiales para el estudio de la realidad educacional que abre justamente el texto de Cecilia y se va a continuar con otro de Juan Carlos Tedesco, Educación y Sociedad, 1880-1955, Juan Carlos nos habilitó a agregar el material que había publicado Centro Editor de América Latina sobre el peronismo clásico, unido a lo que había publicado en su momento siglo XXI. A continuación va a ir un texto de Adriana Pudros, El Lugar del Saber, que publicó Galerna y que ella ya cedió y así otros textos más contemporáneos a nosotros, que de todos modos no están disponibles y por eso no resulta fácil hallarlos. En todos los casos, lo que hacemos nosotros, además de la edición papel, se libera en digital como política de la Universidad para facilitar el uso y el trabajo con estos materiales. Esa es la segunda serie de la colección que acompaña a la de Clásicos, que ya va por el número 18 y hay ahora una tercera serie que se llama Abordajes, de la que acaba de salir este volumen, palabras claves en la historia de la educación argentina, que compilaron Flavia Fiorucci y Bustamante Bismara y en la que han colaborado cerca de 60 autores, entre ellos Claudio, que está aquí con nosotros. Y hay una cuarta serie de tesis recientes que aportan al conocimiento de la historia de la educación, de la que publicamos un primer volumen y que está disponible en digital. O sea, son cuatro series dentro de esta colección y ahora vuelvo al de Cecilia para agradecer, por un lado, el trabajo que hizo la editorial al componerlo, a los prologuistas, Guillermina Tiramonti, Felicitas Acosta, Pablo Pinó, Inés Dussel y quienes nos acompañan en la mesa, Claudio Sosnavar, Silvina Virts y Margarita Poggi. Pensamos en un prólogo colectivo de personas que estuvieron vinculadas a Cecilia en el momento en que salió esta obra y que nos podían dar cuenta del impacto que generó en ellos la lectura y el significado de esta obra en el campo de conocimiento. También invitamos a otros autores como Emilio, que está aquí con nosotros, que está en deuda y que ni bien encuentre los papeles de su comentario original sobre la obra, no hay ningún problema de agregarlo en digital. Así que siempre está abierta la convocatoria, sabemos de la importancia de ese comentario y por eso lo dejamos en abierto. ¿Cuál es el sentido de publicar estos materiales? Fundamentalmente una intención que es poner en diálogo nuestro presente las preguntas que nos hacemos en el ámbito educativo y ponerlas en vínculo, en diálogo con las tradiciones pedagógicas argentinas. Y no sólo con esas tradiciones pedagógicas, sino también con los autores. Para sacar de ahí no antecedentes o el comentario así liviano de la actualidad que pueden tener los textos, sino las grandes categorizaciones, las grandes problematizaciones y también distintos modos de pensar. Creemos que es importante poner el material a disposición también para sostener, de alguna manera, no sólo ese diálogo, sino esas tradiciones. Porque sin la disponibilidad de los materiales o sin la generación de preguntas desde el hoy, esas tradiciones pueden quedar truncas o pueden quedar soterradas. Y la Argentina tiene un importante patrimonio de pensamiento en este campo, que es diverso, son distintas maneras de aproximarse a una misma realidad y nuestro objetivo es ponerlo por lo menos sobre la mesa y ir generando a partir de allí una discusión. Estoy refiriendo aquí a aquellos que nos preocupamos por el pasado, aquellos que nos preocupamos por recuperar lo valioso de ese pasado y dejo de lado a aquellos que ni se hacen esta pregunta. ¿Qué los hay? ¿Qué los hay? Entonces, la importancia de mirar el pasado con una perspectiva actual y siempre vinculada a los proyectos de futuro que nos proponemos. traer hoy el texto de Cecilia, no sólo es un homenaje a ella, sino también una manera de preguntarnos por nuestra realidad educativa actual y la perspectiva de futuro que estamos construyendo entre todos los que estamos comprometidos por la democratización. para todos aquellos que estamos comprometidos con una agenda más ambiciosa, para todos aquellos que estamos buscando horizontes o retomar algunos de los hilos de esa tradición o de esas tradiciones de las que hablaba recién. Entonces, sirve a esto como introducción. Lo que pensamos en la mesa son los tres comentarios de los prologuistas y al cierre las palabras de Adrián Caneloto, rector de la universidad. Entonces, comenzamos con las palabras de Claudio Suaznávar. Que efectivamente, la Dijiminación Educativa constituye un nuevo clásico, para diferenciarlo de los clásicos anteriores. Y me parecía empezar este comentario con un pequeño fragmento de un texto de Jeffrey Alexander, llamado La centralidad de los clásicos, para poder, a partir de ese pequeño fragmento, bueno, en qué medida pienso que efectivamente este texto de Cecilia es un nuevo clásico. Dice Jeffrey Alexander, los clásicos son producto de la investigación a los que se les concede un rango privilegiado frente a las investigaciones contemporáneas del mismo campo. El concepto de rango privilegiado significa que los científicos contemporáneos dedicados a esa disciplina, creen que entendiendo dichas obras anteriores pueden aprender de su campo tanto como pueden aprender de la obra de sus contemporáneos. En ese sentido, uno podría decir que el texto de Cecilia se escribe claramente, un clásico, pero desde mi punto de vista yo quiero señalar tres cuestiones, tres aspectos por el cual consideramos que es un nuevo clásico. La primera razón, la primera línea que quiero presentar es que la discriminación educativa como texto constituye un material central para entender un proceso más amplio que vamos a caracterizarlo como reconfiguración del campo educativo en nuestro país en el periodo, digamos, post-dictatorial y transición. Esta idea, quizás si me permite desarrollar un poquitito más, es la idea de cómo ciertos textos, en sus contenidos, en con quienes dialoga, en las referencias, en los debates que analiza, sirven para mirar una época, sirven para mirar aquellos procesos que tienen que ver no solamente con las ideas, sino también con los grupos, con las instituciones. En ese sentido, uno podría decir que el trabajo de Cecilia se escribe en términos temporales, en ese momento particular, digamos, post-Malvina y retorno a la democracia, que desde el punto de vista de la historia reciente del campo intelectual de la educación, podemos ubicar como una etapa, el comienzo de una etapa, en el cual podemos articular, digamos, los debates y los grupos intelectuales del campo educativo que vienen de la década del 60 y del 70, con lo que vamos a llamar las nuevas generaciones intelectuales, aquellos que muchos han sido alumnos de aquella generación anterior y que estos nuevos grupos intelectuales también podemos encontrar distintas filiaciones, aquellos que van a completar o desarrollar su formación en el exilio y van a avanzar en una reflexión que va a mirar con un ojo hacia el pasado y con un ojo a los debates contemporáneos, digamos, de los años 80, y como también aquellos que se mantuvieron en lo que muchos llaman las universidades, las catacumbas, en la dictadura militar dentro del país. En ese sentido, uno podría decirle que si miramos el espacio intelectual en términos de revistas, de instituciones, de grupos intelectuales y tratamos de ubicar esta suerte de articulación entre viejas y nuevas generaciones, hay una institución que se destaca por precisamente ser el ámbito en el cual se van a empezar a articular esas generaciones y como ustedes saben, esa institución es el área de educación y sociedad de la FLAXO. En ese sentido, digamos que esa área, conformada por Juan Carlos Tedesco, en cierta manera va a articular toda una discusión intelectual que viene de la mano del proyecto Desarrollo de Educación de América Latina, de CEPAL, UNESCO, PNUD, que desde nuestro punto de vista marca un cambio, un giro conceptual, una innovación teórica en el campo educativo, lo que uno puede llamar una visión, una concepción, digamos sociopolítica de la educación, que en cierta manera buena parte de esas discusiones, de esas conceptualizaciones que abrevan esos documentos, no llegan hasta hoy. Por ejemplo, uno que va a ser el motivo del texto de Cecilia, precisamente los mecanismos de selección, de segregación, de discriminación educativa. Entonces, digamos que cuando uno mira el texto de Cecilia, no solamente está mirando el objeto al cual remite, a cómo era el estado de situación del sistema educativo a la salida de la lectura, de decirlo, uno puede ver en esos estados de la discusión, puede ver en las categorías que va a avanzar, puede leer precisamente esos debates, esas filiaciones intelectuales que abrevan en esta articulación de viejas y nuevas generaciones un tipo de actividad que también la podamos leer de esa manera en otro nuevo clásico, como es el Proyecto Educativo Autoritario Argentina 1976-1982. Es otro texto, digamos, fundante, que constituye en cierta manera una agenda de investigación que hasta los días recientes, en la historia reciente de la educación, todavía es motivo de, digamos, de expiración y de señalar ciertas hipótesis respecto del proyecto militar en el campo educativo. En ese sentido, digamos, cerrando esta primera cuestión, diríamos que el texto nos permite, digamos, es por un lado, es una primera formulación, despliegue de esos debates intelectuales que articulan los 60, los 70 y los 80, pero a su vez también expresa, en cierta manera, esta nueva agenda hacia adelante que va a tamizar los años 80 y 90 y se proyecta, por supuesto, al tiempo presente. El segundo aspecto, por el cual me parece que el libro de Cecilia es un texto, es un nuevo clásico, es lo que hace más específicamente a las innovaciones conceptuales que introduce en ese trabajo. Si bien hemos hablado más en términos de renovación del pensamiento socioeducativo, amerita remarcar en este sentido la originalidad de una serie de debates de que si bien no son nuevos, el texto de Cecilia y Cecilia va a incorporar un elemento distintivo. Básicamente, el marco o el foco de esa discusión va a ser respecto a cómo son las funciones o cuáles son las funciones de los sistemas educativos. De ese sentido, uno podría decir que a esa pregunta muy claramente está en el estado de la discusión del texto frente a las dos grandes respuestas de la tradición más liberal, que el sistema educativo, esta idea, su función, comillas, natural, de transformar, formar al ciudadano, herramienta de movilidad social, versus otra conceptualización muy claramente de los 70, las teorías de la reproducción, que es precisamente la visión negativa del sistema, la conceptualización que avanza Cecilia está contenida en un artículo anterior que salió en la revista Argentina de Educación que se llama Conceptos centrales de política educativa, unidad y diferenciación. En este sentido, digamos, cuál es la noción que a mí me parece interesante que a partir de ese concepto uno puede entender la discusión de ciertos aspectos de la reforma de los 90 en la Argentina y sobre todo de las transformaciones curriculares. ¿Por qué transformar los currículos? ¿Qué es la idea o el concepto de monopolio de la educación tomado de uno de sus maestros, el pedagoga alemán Rorals, que básicamente alude a la capacidad que tienen los grupos dominantes en sociedades divididas en clases de decidir la orientación y profundidad de los contenidos entre los diferentes sectores sociales o dicho en otros términos, el monopolio de la educación actúa en dos direcciones. Por un lado, limitar la educación de los grupos dominantes solo a los conocimientos para el trabajo y, por otro lado, transmitir solo conocimientos que coadyuven a la conciencia y comportamiento estabilizador. Dicho de manera más sencilla, digamos que el problema está en cómo y el tipo de conocimiento que se distribuye entre los distintos sectores sociales. En este sentido, la posición del Estado frente al problema de la unidad y diferenciación de los sistemas educativos puede interpretarse como una toma de posición frente al monopolio del conocimiento, ya sea en dirección a su conservación o a su ruptura. En este sentido, ¿qué es lo interesante que va a introducir en términos conceptuales? Frente a la tradición más liberal que partía de la idea de que la distribución de la educación asimilaba al acceso y reparaba poco en la significación de los conocimientos y la utilidad de los conocimientos, Cecilia va a introducir, para ruido, digamos, de la tradición progresista que no necesariamente la expansión de la educación per se supone democratización. Ahí está la pregunta por, bueno, la apropiación del conocimiento. Digamos que en ese sentido, más allá de las discusiones que efectivamente vamos a autorizar en la discusión curricular en los 90, en la discusión respecto de, digamos, de esta idea, digamos, casi iluminista, ¿no?, respecto del currículo, es indudable, es indudable que Cecilia aporta un elemento de superación a las visiones, digamos, más clásicas del reproductivismo, a las visiones más ideologizantes respecto de la educación y abre la posibilidad de pensar en instancias de cambio, en instancias de modificación en la idea de transmisión y apropiación de conocimientos. Y por último, ¿voy bien con el tiempo? Muy bien. Y el último aspecto, el último aspecto que me parece que hace a que la discriminación educativa se constituye en un nuevo clásico, es que cuando uno mira ese texto, ese pequeño librito, común, común e investigación, en cierta manera, es difícil no mirar como un modelo ejemplar de cómo se hace investigación educativa. Uno lo lee y lo relee y en esas páginas encuentra casi de manual los elementos típicos relevantes de cualquier buena investigación educativa. La forma en que define el problema de investigación, la exhaustividad de un estado de la discusión que dialoga no solamente con la producción local, sino con la producción internacional. La formulación en que están elaborados los objetivos. En cierta manera, uno cuando le ofrece a los alumnos este texto, no solamente le está ofreciendo un material sobre el cual discutir o tomar ciertas categorías u otras, sino también está mostrando cómo se hace buena investigación educativa. En este sentido, digamos, la combinación o la utilización de metodologías cuantitativas, cualitativas, el uso de fuentes documentales y las entrevistas en cierta manera redondean un estilo y una forma de hacer investigación educativa. Por ello, y retomando y para finalizar la idea de clásico de Jeffrey Alexander, podemos decir que el libro de Cecilia Braslacki es un clásico y ella, por cierto, también, porque a pesar de los 35 años que pasaron de su primera edición, todavía seguimos aprendiendo tanto como aprendemos de las nuevas producciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un placer estar aquí compartiendo este panel de presentación de la discriminación educativa, el libro de Cecilia. Quería agradecer a la UNIPE, particularmente a Adrián Canelotto, su rector y a Darío Pulfer como responsable de esta colección y celebro realmente que textos como este, así como otros que ya mencionó Darío, vuelvan a ser publicados y circulen entre nuevas generaciones que, tanto en las carreras de educación, pero no solo en las de educación, se están formando en la actualidad. Sin duda voy a repetir o tocarme en algunos puntos con Claudio ya que estamos hablando del mismo texto, pero cuando Darío me invitó a escribir uno de los prólogos, digamos, que iban a incorporarse en esta nueva edición, lo primero que hice fue después de muchas décadas volver a leer el libro, el texto, del cual, obviamente, digamos, lo tenía subrayado, marcado, pero del cual me había olvidado, digamos, por lo menos en muchísimo de los temas que aborda este libro y en ese sentido abona, digamos, a lo que acaba recién de decir Claudio, que es realmente modélico en términos de lo que debe ser una investigación educativa, más aún pensado en el contexto de 35 años atrás. no quiero, digamos, hacer gala de la edad, pero digo, era un momento donde en la investigación se hacía codificación a mano, donde, digamos, el tratamiento de grandes bases de datos tenía sus complejidades que en años posteriores se fueron resolviendo en la medida que distintos avances tecnológicos facilitan en algún punto la tarea de los investigadores. Pero en aquel momento, digamos, llama la atención la dimensión de lo abarcado en una investigación de estas características que queda reflejada en el texto publicado. En cuanto empiezo a leer, digamos, nuevamente el texto, digamos, pensé el prólogo como en dos planos, en dos dimensiones, ¿sí? Por un lado, desde el registro personal en mi formación en un contexto histórico particular. Y por otro lado, desde la relevancia que tiene este texto para las nuevas generaciones que están actualmente en proceso de formación. en términos de el primero de los aspectos señalados, es decir, aquello que tiene que ver con el registro personal, yo era muy joven, estaba en el área de educación, estoy pensando, ayer la conocía a Silvina cuando era chiquitita, ¿eh? Y era el momento de recuperación de la democracia, el post dictadura, ya lo mencionó Claudio, era para mí el acceso a lecturas y autores ausentes en la formación que yo había recibido en la carrera de ciencias de la educación en la UBA. La teoría de la reproducción, las teorías críticas, digamos, no solo habían estado ausentes en mi formación, sino que estaban vedadas, prohibidas, digamos, por lo menos en parte de lo que fue mi formación en la UBA. Pero, además, y en este sentido, la relectura del libro también me llevó a otras lecturas de ese momento, el proyecto educativo autoritario, más otros textos de Cecilia posteriores vinculados con la educación secundaria, digamos, que es uno de los temas centrales. Es decir, que de algún modo se mezclaban, digamos, en la lectura y reencontraban no solo lo que decía el texto en particular, sino lo que otros textos que dialogaban en ese momento y que de alguna manera tenían que ver con la producción, tal como lo señalaba Claudio, del área de educación y sociedad de Flaxo, un área que estaba en plena pujanza, en plena expansión, que, digamos, se estaba produciendo conocimiento de punta, digamos, en el para, digamos, el momento en que se producía. Y este libro para mí supuso el descubrimiento de aquellos mecanismos no solo formales, sino los informales y otros menos explícitos e invisibilizados que permitían rastrear prácticas antidemocráticas en acción en el sistema educativo formal argentino a los que la dictadura había contribuido, digamos, de manera importante. Ha contribuido desde la censura de contenidos en las propuestas o diseños curriculares, en la renuncia a fomentar ciertas capacidades en la formación de los estudiantes, en la presencia de una fuerte visión selectiva para el nivel secundario o la educación secundaria en aquel momento, más allá de la presión que ya empezaba a registrarse de las clases medias por hacer que sus hijos digamos e hijas continuaran sus estudios en el nivel secundario. Y allí, digamos, también fue interesante recordar, encontrar en el anexo creo que era la resolución por la cual se suprime el examen de ingreso. Yo di examen de ingreso para entrar a la secundaria, digamos, así que esto tenía que ver también con con mi historia desde muy joven y de circulación por el sistema educativo. La etapa democrática inauguraba cambios auspiciosos, el movimiento de reforma curricular que después va a tener continuidad y al que ya hizo referencia Claudio, cambios en la secundaria, la supresión del examen de ingreso como mencioné recién, los intentos de rediseño institucional y curricular del nivel que empezaban a tener lugar con el primer gobierno de Alfonsín y que después continuaron en los sucesivos gobiernos. Y en ese sentido la discriminación educativa aportaba evidencia, evidencia empírica, aportaba la voz de los actores para comprender el funcionamiento de la educación formal en estos mecanismos claramente antidemocráticos como son la segmentación y la desarticulación de los sistemas educativos y dentro del sistema educativo en particular en los niveles primario y secundario que cristalizaban en circuitos diferenciados más allá de que formalmente la educación primaria y la educación secundaria se pensaban como homogéneas desde sus definiciones normalizadas ¿sí? Entonces en este sentido el libro de Cecilia proponía una lectura que suponía ir más allá de lo evidente y en este ir más allá de lo evidente aportaba elementos concretos conceptos nociones interpretaciones para comprender estos mecanismos invisibilizados en este sentido fue como un redescubrir digamos en esta nueva lectura que realicé el año pasado para la escritura del prólogo toda la riqueza que uno podía y puede encontrar en este texto para comprender problemas que aún en la actualidad más allá de que puedan tener nuevas formas nuevas manifestaciones siguen presentes en nuestro sistema educativo en este sentido digamos y aquí en consonancia con lo que planteaba Darío el diálogo entre la tradición y el presente yo creo que sigue siendo un libro de absoluta actualidad más allá que obviamente la información digamos corresponde a un contexto histórico particular pero uno puede encontrar digamos en el tipo de análisis en las interpretaciones que hizo Cecilia en la producción de este texto cuestiones que son de absoluta actualidad para seguir comprendiendo parte de las de problemas de nudos de cuellos de botella que se siguen encontrando aún hoy en el sistema educativo argentino y en este sentido y ya con la segunda parte del del prólogo querría hacer algunas reflexiones en relación con por qué soy importante digamos no sólo hacer circular digamos este texto a partir de su nueva publicación sino digamos incluirlo como parte de la formación de nuevos profesionales que se están en estos momentos formando en las carreras de grado y de posgrado porque como decía es de absoluta actualidad por un lado y esto lo dijo Claudio el tema de una investigación modélica el tema de la combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas pero además cómo están trabajadas en el interior del texto digamos resulta digamos realmente un punto a destacar insisto con los límites que había 35 años atrás para digamos diseñar desarrollar y producir una publicación basada en la investigación de una escala relativamente importante para el momento histórico en que esta investigación se realizaba un segundo aspecto que me parece digamos importante señalar en relación con la relectura en la actualidad tiene que ver con la idea de un trabajo que anticipó temas que se instalarían más tarde de manera importante en el campo y en ese sentido tiene que ver con de alguna manera con esta idea de nuevo clásico que traía Claudio digamos en sus comentarios hace solo unos minutos ¿sí? distintas temáticas el tema de la unidad diferenciación la estamentalización la segmentación el análisis de factores endógenos y exógenos uno puede ver hasta en alguno de sus capítulos un estudio anticipatorio de trayectorias escolares que fue un tema que digamos se instaló muchísimo en los últimos años y en este sentido resulta anticipatorio no solo los temas sino el modo en que estos temas fueron abordados en la investigación un tercer aspecto de mi perspectiva tiene que ver también con la valoración de la palabra de docentes padres y estudiantes es decir y esto formaba parte de los enfoques o el abordaje más cualitativo pero digamos a través de las entrevistas es decir poner la voz de estos actores también era importante por el momento histórico en que se producía digamos esta investigación y un cuarto aspecto que a mí me gustaría señalar en relación con la importancia del texto en la actualidad es que por lo menos en mis primeras lecturas digamos fue una de mis primeras lecturas en la que la investigación tenía una clara intención de incidir en las políticas públicas tema que después también digamos fue retomado digamos como un tema en el campo pero digamos uno puede ver en el texto de Cecilia el compromiso de la investigación con el cambio y esto está explícitamente formulado no es una algo que hay que leer entre líneas digamos y de hecho Cecilia yo lo recuerdo muy fuertemente tenía un diálogo muy fluido en esos años con los funcionarios del Ministerio de Educación que incluso tomaron digamos partes de las ideas no solo de este texto sino de la producción de Flaxo en ese momento para empezar a introducir digamos algunos cambios particularmente yo recuerdo los que correspondían al nivel secundario entonces esta intención clara definida explícita de realizar una investigación que tuviera como como norte digamos la idea de no solo de velar mecanismos invisibilizados que explicaban que pasaba con el sistema educativo sino también establecer un diálogo con autoridades o funcionarios encargados del diseño de políticas creo que después fue un punto en el que Cecilia siguió avanzando profundizando y desarrollando pero que ya estaba muy claramente planteado en este texto y yo creo que por todas estas razones digamos es absolutamente relevante y valioso que este libro circule y que forme parte de la formación perdón por la redundancia de las nuevas generaciones en el campo educativo así que bueno esto tiene que ver entonces con mis reflexiones tanto personales en mi formación como del contexto en el que la obra fue producida y que de alguna manera quedan plasmadas en uno de los prólogos que colectivamente hemos escrito muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas la verdad que es un gusto y un honor estar hoy acá quiero primero que nada agradecerle a Adrián Caneloto al rector de la universidad por permitir y promover estos espacios y por promover estas colecciones y a Darío Pulfer porque realmente estás dirigiendo colecciones muy importantes y efectivamente creo que el libro de Cecilia entra perfectamente en esta segunda etapa de nuevos clásicos como lo señaló Claudio y Margarita dicho esto quiero no quisiera reiterarme pero es difícil no reiterarse después de lo que dijeron Claudio y Margarita así que voy a intentar darle alguna impronta digamos pero agregar más que digamos debatir la verdad que lo dijeron todo y muy bien primero decir que sí que efectivamente Cecilia Braslowski fue una de las grandes maestras de la pedagogía argentina y creo que merece ese reconocimiento y creo que la aparición de este libro en esta colección por el libro pero más allá del libro la pone en ese lugar que se merece y que durante mucho tiempo fue olvidada por digamos distintos motivos que después sobre los que eventualmente hablaremos pero se merece estar en una colección de grandes maestros por este libro y por muchos otros segundo uno dice bueno Cecilia Braslowski fue una gran maestra por lo que escribió pero también Cecilia Braslowski fue una gran maestra por lo que formó como vos bien decías Margarita yo era muy joven y yo fui una de sus discípulas yo hice la tesis de maestría con Cecilia Braslowski gané mi beca de pre preformación algo preiniciación preiniciación se llamaba de Conicet y me presenté por Cecilia Braslowski y le voy a estar eternamente agradecida pero es interesante como a veces lo que Cecilia escribía se correspondía con lo que Cecilia hacía porque cuando pienso como la conocí a Cecilia realmente pienso que ella predicaba con el ejemplo lo que escribía ella tenía una cátedra en la UBA yo empecé a estudiar yo terminé en Nacional Buenos Aires en el 81 y empecé en la universidad en el 82 universidad de la dictadura y teníamos que ver en psicología general Santo Tomás de Aquino como el gran padre de la psicología era Santo Tomás de Aquino y después la nada misma y bueno yo en paralelo estaba siendo profesorado estaba en la escuela normal número 10 para recibirme maestra y la verdad que la universidad era un tedio era algo tremendo me quería ir al KS me acuerdo que yo le planteé a mi mamá le dije por favor dejame ir a una universidad privada que es más dinámica y además se me dijo bajo ningún punto de vista nosotros queremos a la escuela pública a la universidad pública así que leé Santo Tomás de Aquino pero no me lo quiso me dijo es esto lo que hay mi mamá tampoco había plata para ir a la universidad privada pero me fui retrasando por suerte me fui retrasando en la carrera hasta que llegó Cecilia en el 83 84 Cecilia Weinberg Castorina Jorge Fase y vinieron a reemplazar esos profesores que nos daban en esta vieja historia de la educación y esta psicología con Santo Tomás de Aquino y cursé historia de la educación con Cecilia Blaslaski y sí me cambió me cambió la cabeza me dio ganas de estudiar rendí me acuerdo ese año de vuelta a la democracia 12 materias en un año porque no era lo mismo en psicología general estudiar todo el año Santo Tomás de Aquino que poder estudiar con Cecilia Braslaski con Gregorio Weinberg con Toro Castorina pero Cecilia hizo más cosas Cecilia un día dijo necesito ayudantes de segunda Hilda lo recuerda y tantos otros y no eligió a sus amigos o a los que conocían o a los que eran sus alumnos fue a pegar con la gente de su cátedra por toda la facultad de filosofía y letras cartelitos que decía necesita ayudantes de segunda ad honorem para la cátedra de historia general y yo en ese momento era compañera de la actual rectora de la Universidad de General Sarmiento de Gabriela y juntas dijimos ¿por qué no nos presentamos? pero no la conocíamos a Cecilia no éramos amigas de nadie y no teníamos ningún papá ni tío ni abuelo ni nadie pedagogo y las dos entramos a la cátedra y sí era promover la igualdad de oportunidades en ese momento porque buscó abrir esa cátedra buscó gente que no era conocida y que solo teníamos algún mérito académico y recién nos iniciábamos hizo lo mismo con mucha gente con muchos profesionales de hoy como Ines Dussel como Pablo Pinó y como tantos otros colegas que hoy ya no somos tan jóvenes Pablo Gentili Pablo Gentili sí la lista es porque ella tenía esa característica además que era formadora de formadores era formadora de cuadros y la discriminación educativa ella cambió el paradigma de investigación la discriminación educativa se publicó en 1985 recién entrada la democracia en nuestro país y fue un cambio pero increíble fue post fue post el libro de Tezco Carcio Fiella el proyecto educativo autoritario el proyecto educativo autoritario viene la discriminación educativa pero ¿a qué viene a reemplazar la discriminación educativa? y si bien usted lo mencionó yo lo quiero recordar viene a reemplazar la Ete el Manganiello que decía que los cambios en educación eran generacionales y los cambios generacionales tenían que ver con 14 años cada 14 años para alguna razón misteriosa nunca investigada se producían cambios en la pedagogía en los sistemas educativos y aparece la discriminación educativa aparece este libro que ya no nos cuenta historia sin fundamento nos plantea un paradigma educativo donde muestra evidencia donde muestra datos donde recupera el reproductivismo de la ECA el 70 ella lo recupera pero ella no es reproductivista porque ella si bien es pesimista en el diagnóstico es optimista en cuanto a las posibilidades de la política educativa de mejorar la realidad y de democratizarla y esa fue una característica muy propia de Cecilia también de Tedesco Tedesco siempre fue yo siempre digo un poco más pesimista que Cecilia no era menos entusiasta Cecilia era muchísimo más entusiasta entonces claro ella es pesimista en el diagnóstico y optimista en las políticas cambia este paradigma y cambia este paradigma en una coyuntura todavía difícil como decías vos Margarita en donde todavía se escribía máquina y en el medio de cambiar este paradigma y de escribir esto formaba nos formaba a las nuevas generaciones y entonces si uno tiene que reconocer en Cecilia a una de esas grandes maestras de la pedagogía que ya en estos libros ella marcó un camino ella dijo bueno yo voy a escribir voy a hacer academia pero en algún momento voy a dar un salto a la construcción de una política educativa diferente y lo hizo primero desde Flaxo y después desde el Ministerio de Educación donde fue muy vapuleada malentendida ninguneada porque Cecilia tenía una concepción de la política distinta a la que por ahí era una concepción ingenua yo realmente no me atrevo a juzgarla pero ella creía que los cuadros intermedios de los ministerios que las burocracias intermedias tenían que estar desligadas de las concepciones políticas o del partidismo político de hecho yo dudo que Cecilia haya sido menemista realmente lo dudo no, no creo que ella haya sido menemista ella creía por eso ella estaba tan orgullosa cuando ganó un concurso ganó un SINAPA si no me equivoco ese era no sé por ahí te acordás mejor pero era el SINAPA ella ganó su cargo por concurso en el ministerio y nunca quiso subir porque ella decía no, porque entonces ya se convierte en un cargo político y yo quiero un cargo técnico y creo que más allá o más acá de que se haya o no se haya equivocado que es un debate en el que no voy a entrar había algo en estos textos que para mí siempre fueron muy valorables porque fueron textos con la rigurosidad científica fueron textos como decía Claudia y Margarita que son nuevos clásicos pero eran textos que nos convocaban a todos a no bajar los brazos no era el reproductivismo puro y duro de Althusser tampoco era el funcionalismo ni el ni el optimismo ingenuo o digamos el optimismo ingenuo por decirlo de algún modo y quiero quiero terminar con con esta frase digamos en donde Cecilia por un lado escribía y por el otro lado creía en la acción y quiero terminar con una frase de Octavio Paz que me parece que la definió muy bien a Cecilia sin querer definirla a Cecilia pero Octavio Paz tiene una frase que dice el optimismo dice es un sentimiento bobo y es verdad la verdad que el optimista geno que se yo o sea el barco se está hundiendo y no sirve decir el barco no se va a hundir se está hundiendo veamos que está pasando dice pero dice Octavio Paz el pesimismo convoca a la pereza intelectual y a mi me parece genial esta frase el pesimismo convoca a la pereza intelectual nada mejor que ser pesimista no falla jamás no falla jamás dice y Octavio Paz dice a mi me gusta la esperanza dice porque la esperanza bueno después sigue diciendo que viven en cabra es la del la de aquel que entiende que la realidad no es alentadora y convoca a encontrar métodos racionales para salir de una realidad desalentadora y cambiarla mejorarla trabajar sobre ella y dice y dice y esa palabra dice Octavio Paz es la esperanza quien conoce la esperanza la busca entre todos los hombres y entre todas las mujeres y Cecilia era por naturaleza una persona con esperanza y con esto la quiero recordar como una gran maestra como una gran escritora y como una persona que nos convocaba a todos a buscar y a no bajar los brazos para mejorar la realidad muchas gracias para cerrar me voy a hacer breve primero le quiero agradecer a Margarita Silvina Claudio que estén aquí acompañándonos a Darío por esto y otras muchas cosas que viene haciendo la universidad a la editorial a los prologuistas yo quería cerrar diciendo o leyendo tres o cuatro cosas del texto que me parece que ilustran lo que ustedes ya han dicho aquí primero y centrándome particularmente en la actualidad de un texto que tiene 34 años y que dice muchas cosas que son problema hoy y que sirven para tomar dimensión de la densidad histórica que tienen los problemas que hoy estamos atravesando empiezo con la primera que me parece que es como una confesión y también una apuesta en evidencia del sentido del texto de quien lo escribe y también de la tesis que está sobre el final de las conclusiones dice reducir los efectos legitimadores de las diferencias sociales que tiene el modo de funcionamiento del sistema educativo supone dos órdenes de medidas el primero es reiterativo consiste en suprimir las condiciones estructurales que posibilitan que el sistema educativo funcione con una apariencia meritocrática el segundo consiste en que la población y los agentes educativos directos estén lo suficientemente informados para poder evaluar en uso de su conciencia crítica el real y no solo el aparente funcionamiento del sistema educativo digo esto porque ahí está como el meollo del texto de algo que trajo Margarita y también Silvina y es ese par real aparente aparece en más de una ocasión donde justamente lo aparente es lo real y lo real no es lo real que es este juego que ella hace y que hace posible la mirada sistémica la posibilidad de ver sistémicamente vuelve evidente los elementos de segmentación y desarticulación que tiene el sistema educativo y el modo en que como decía Margarita hay procesos automatizados normalizados convertidos en sentido común que invisibilizados termina socavando las posibilidades de construir una sociedad más justa y de obtener resultados equivalentes o por lo menos más ajustados a una cierta idea de equidad entonces es su mirada que es sistémica pero que al mismo tiempo se configura con una mirada micropolítica vía del estudio de la familia de los estudiantes de las diferencias que funcionan al interior de los estudiantes por el sexo por la edad por el uso que hacen de los tiempos extraescolares etcétera le permite llamar la atención sobre un proceso que invisiblemente va carcomiendo las posibilidades reales del sistema educativo y lo hace desde una posición que no es ingenua ¿no? de poner en evidencia que todo aquello que tiene un carácter esotérico para decirlo de algún modo como es los saberes que se difunden dentro del sistema educativo están atravesados por las luchas de clases y por relaciones de dominación y por ende por exclusión por la perpetuación de un cierto orden lo cual termina de configurarse a mi manera de ver poniendo en evidencia algo que aún hoy es un elemento central de nuestro sistema además de este que acabo de decir que es la cierta dificultad para mirar de manera agregada el sistema y tender a mirarlo desarticuladamente esta cosa de la secundaria por un lado la primaria por otro la primera infancia y la universidad bueno después nos ocuparemos y nada de eso aparece como integralmente visto ¿no? porque ya lo que dice me parece acertado que lo real aparente se destruye o aparece la realidad real para decirlo redundantemente en lo que se llama momentos claves que es el pasaje de un nivel a otro ahí se pone en evidencia como lo real aparente viene funcionando como una dialéctica perniciosa ¿no? entonces ese me parece el primer elemento para retomar lo que han dicho aquí el segundo es esta idea de que nos dice es más de una oportunidad bueno están todos insatisfechos la gran característica es que están todos insatisfechos unos porque no los incluyen y otros porque el sistema sobre todo la secundaria no excluye porque finalmente fue creada para excluir entonces si pierde su carácter excluyente me genera un malestar y hay una caracterización si se quiere del neoliberalismo que lo dice así que a mí me parecía que era muy actual la leo también para no la orientación neoliberal del estado consistió en que pasó de jugar un rol activo en los procesos de organización económica y las prestaciones sociales a tornarse cada vez más presidente el estado se transformó así en subsidiarios de diversos órdenes de actividad me salteo un poco y dice por otra parte la aceptación de la subsidiariedad del estado en materia educativa se transformó crecientemente en un componente de la ideología educativa de los agentes educadores directores inspectores maestros etcétera y de grupos de padres y alumnos como resultado de estos procesos 1 las instituciones educativas dejaran de sentirse responsables de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos 2 los padres y alumnos se sintieron absolutamente responsables de ese proceso 3 la población recurrió crecientemente a mecanismos externos a las instituciones escolares para resolver los problemas planteados por el proceso de aprendizaje en el interior de las instituciones escolares se acrecentó así enormemente la red de profesores y maestros particulares se cumplió en el caso de la Argentina la formulación general planteada en la introducción gracias a la segmentación y desarticulación del sistema de educación formal el bien social de la educación se parcializó en una serie de mercancías de distinto valor de uso y de cambio que se pueden comprar o no en el mercado ese quería subrayar como segundo elemento como tercero y si se quiere último para no ahondar más voy a decir cuatro mejor tercero que me llamó mucho la atención es que se compensa y está dicho en un par de citas el peso de lo social y el peso de lo pedagógico hay una insistencia por la vía de las trayectorias en el peso que tiene lo pedagógico en relación con la trayectoria de los estudiantes y en ese punto llama la atención sobre un hecho que hoy es absolutamente así que las escuelas ya presentan una enorme homogeneidad es decir los pobres con los pobres las clases medias con las clases medias y los ricos con los ricos y que empieza a delinearse un panorama de no mixtura que va a ser una particularidad lamentable del sistema educativo nacional quizás el punto de mayor diferencia esté en relación con la secundaria sobre todo con las expectativas porque hoy las expectativas con lo que los estudiantes ven la secundaria es muy distinta de ese momento y quizás ahí donde haya más diferencias en un momento que los certificados de la secundaria no valen lo que valían entonces y las expectativas no podían ser los mismos pero es interesante esto de que ella dice la secundaria tiene que explicar un para qué la escuela primaria no se hace como diría uno como se mamiza pero sin preguntarse y por último leer un párrafo muy breve que a mi manera de ver podía haber sido escrito ayer que está en el inicio en la introducción que dice así en los ámbitos educativos de varios países de América Latina y en particular de Argentina se renunció en los últimos años a definir de qué crisis se trata y de ofrecer directamente soluciones en parte como reacción a las propuestas apocalípticas algunos sectores elaboraron para ello en la Argentina las que se pueden llamar propuestas retornistas ellos reivindican la posibilidad de superar la crisis del sistema educativo argentino de la década de 1980 volviendo al sistema educativo de hace 100 años la tragedia educativa otros sectores elaboran las que pueden llamarse propuestas mesiánicas un nuevo método pedagógico una acción social una tecnología educativa o una estructura aprobada en otros países pueden salvar el sistema las propuestas mesiánicas y las retornistas hegemonizaban hasta hace muy poco la escena política educativa argentina y no han sido todavía reemplazadas bueno con esto les agradezco nuevamente y los invito a que lo lean gracias 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 gracias